Es una carrera muy difícil, viene en contrincante de todo el mundo, así que nos estamos preparando para competir. Y la novedad aparte es que sos el único pampeano y pocos argentinos que va a haber en este torneo, ¿no? Así es, soy el único pampeano que va a competir esta carrera y uno de los únicos argentinos. Así que nos estamos preparando muy fuerte, el entrenamiento es muy difícil, pero venimos bien. Vienen lo mejor de lo mejor, digamos, del mundo, ¿no? Lo mejor de lo mejor, así es. ¿Cómo te estás preparando? Decir que seguramente ahora estás intensificando lo que es el entrenamiento para llegar bien aceitado. Así es, venimos preparando muy bien con el entrenamiento, con mis entrenadores. Nos venimos preparando muy fuerte para esta carrera, así que venimos bien, venimos bien. Nos vamos a ir unos días antes, así probamos bien la pista y estamos listos para la competencia. Bueno, ¿cómo va a ser la competencia, digamos? ¿En qué categoría vas a estar participando? Esta carrera tiene una única categoría, que es la elite. Se va a disputar el viernes, sábado y domingo, son tres días de competencia. Y nos vamos a ir, como te dije una semana antes, para probar bien el circuito. ¿Y se van eliminando? ¿Cómo va siendo la competencia? Sí, arrancamos con 16º de final. Si avanzás de esa distancia, vas a octavos y así consecutivamente. ¿Podés participar de estas fechas de la Copa del Mundo? No es cualquiera viene, se anota y puede participar. Seguramente tenés que registrar el antecedente, hay que reunir ciertos requisitos de competencia y demás. Contame cuáles son tus antecedentes. Exactamente, tenés que estar ranqueado y federado para poder competir esta carrera. Yo ya vengo haciendo el deporte hace cinco años. El año pasado quedé subcampeón argentino, doble caldén de plata, así que con eso más o menos me dejaron competir esta carrera. ¿Contás con el apoyo? ¿El deporte es una disciplina, el bicicross, que cuenta con apoyo por parte del Estado, de la parte privada o cuesta mucho? La verdad que cuesta mucho, no nos ayudan casi nadie a nosotros en la pista. La pista queda al lado del aeropuerto, es la Asociación Pampeana de Bicicross y no tenemos ninguna ayuda ni de municipalidad, ni del gobierno, ni nada de eso. Así que es todo sacrificio de nosotros y de la familia del bicicross. Bueno, ¿qué expectativas tenés? Seguramente se deberá sentir mucha adrenalina, ¿no? En lo que es en la previa. ¿Cómo te imaginas eso? Y la verdad que sí, siendo el único campeano quiero representar bien a La Pampa y nos venimos preparando muy bien, así que vamos a ver qué sale. Y la familia seguramente permanentemente apoyándote. Sí, sí, como siempre desde que empecé el deporte, mi familia es el gran apoyo, que sin ellos no podría hacer esta carrera ni nada, así que nada, les agradezco también a ellos.